Entonces, ¿qué tal si él cuando está tocando, tú cantas algo en los líos o no? Como por ejemplo los Wampang no te cantan, ¿sabes? ¿Qué te parece? Tú tocas lo mismo que estabas tocando y así. ¿Qué puedo cambiar de melodía? Bueno, irás cambiando como quisieras. ¿Esto es una canción? ¿Puedes grabar? ¿Puedes borrarme? ¿Puedes grabar? No, 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 ¡para luego, tú no queramos cositas, ¿sabes? Ahu, mira, vamos, la tinta tiene que decirle. Vamos a decirle. ¡Habar, chino! ¡Habar el pueblo, chino! ¡Habar, habar! ¡Bá, liba, liba! ¡Habar! ¡Bá, le chino! ¡Olé!